Tienes a la cerca, Marín. Tienes a la cerca. Tienes que cerrar. Tienes que cerrar. Tienes que cerrar. Oh, Gordo, mira otro más. Viene para acá. Espera, se están acercando mucho. ¿Verdad? ¿Dónde está? Mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Verdad? ¿He hambre? ¿Qué significa? Que tu madre es coming. ¿Verdad? 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 Oh, he está en el rock. I think that guy dominates. Yeah, you see how he left? Well, that's the one that was sitting over there. What? That's the one that was sitting over there. That other one ain't here. I want the hole. Whenever you've seen this close up like this, eh? You don't see this shit on Palaca. Eh? Because we don't see this shit on Candy. Y llegó que es más pesteros, chico. Entró a Mende. Mira ese. Aquí está. Imagínate, se comió mitad de un sándwich. Sí. Ahí está. Carota. Oh, he knows something shit,パ